Tony le da dos puntos a Nacho y uno a Ivonne. Estos participantes los eligió prácticamente al azar, pero tiene sus razones. A Nacho por su actitud, ya que no le gusta su ideología, porque es una persona difícil y porque prácticamente te lo echas encima si no sigues lo que él quiere. Y a Ivonne Montero, porque cuando Tony salvó a Ivonne en ese momento, Ivonne se acercó con Cerboni y le empezó a reclamar diferentes cosas. Y aparentemente esta actitud le sorprendió a Tony, pues él no pensaba que Ivonne se comportara así. Como nos hemos percatado, Tony Costa en las últimas horas ha experimentado una especie de conflicto con el Escuadrón de los Azules. Y no se sabe exactamente qué ha ocurrido, ya que las cámaras constantemente son cortadas, pero se menciona que incluso tuvo un pleito con Natalia. Por esta razón, la vikinga lo dejó hablando solo en la cocina. Y desde ese momento, en diferentes videos, se le ha visto a Tony un tanto molesto e incluso cortante. Y por si esto fuera poco, recientemente le pidió a la agrupación de los Morados que le permitieran juntar su presupuesto con ellos. Es decir, que prácticamente pasaría a ser parte del equipo Morado. Ya que obviamente, si planea juntar su presupuesto con los Morados, es porque sería un quiebre total con los Azules. Pues precisamente, el tema de la comida es fundamental en los cuartos. Y por esta misma cuestión, en algún momento, Niurka Marcos y Daniela pelearon fuertemente. Por ahora, Tony está un tanto indeciso de a qué Escuadrón debe pertenecer, si seguir con los Azules o, por el contrario, tener una nueva oportunidad con los Morados. Por ahora, Laura Bozzo prácticamente le dio la entrada a compartir el presupuesto con ellos. Sin embargo, Daniela y Cerboni aún están comentando si es lo correcto o no. De esta manera, miramos cómo poco a poco, el cuarto celeste se está desmoronando. Y todo esto, simplemente porque Salvador ganó una prueba de líder. Y de esta manera, desequilibró la amistad que supuestamente había en esta habitación. Ya que todos están un tanto divididos y tienen miedo a ser sentenciados. Pues los elementos como Cerboni, Laura y Daniela, de cierta manera están protegidos. Ya que Cerboni cuenta con inmunidad, Daniela con un poder y en el caso de que Laura salga sentenciada también la podrían salvar. Ante esto, la Unión de los Azules ha comenzado a desmoronarse. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto, suscríbete para más videos.